¡Suscríbete al canal! ¡Una historia musical más para el Perú y el Marijón! ¡Y un bendito montañés! ¡Y se le convirtió al Perú! Cholita Giovanna, Cholita bonita ¿Qué cositas sabes para yo llevarme? Cholita Giovanna, Cholita bonita ¿Qué cositas sabes para yo quererte? Lavar o cocinar, quererme, amarme O traicionarme con otros amores Lavar o cocinar, quererme, amarme O traicionarme con otros amores En esas visitas de mi tierra linda Yo te he conocido y me he enamorado En esas visitas de mi tierra linda Yo te he conocido y me he enamorado Ahora estoy llorando Ahora estoy sufriendo Solo por quererte, solo por amarte Levante la chelita, levante la cerveza Ahora estoy llorando Ahora estoy sufriendo Solo por quererte, solo por amarte Sube la mano, sube la mano Salud, Alex Manuel, el Fantastita Cuidado, cuidado con las chicas, por favor Cuidado con las chicas Cholita, cholita, cholita bonita Y mata mona entera, entera, posa y quie Llegó todo por aquí Cholita, cholita bonita Y mata mona entera, entera, posa y quie Amiga, chullo, chullo Poyera, chatacho, mantón, chayata, su No calla tapuli, una guanda y quipa Poyera, chatacho, mantón, chayata, su No calla tapuli, una guanda y quipa Si te hay querido, si te hay amado A nadie les cuente de nuestro amor A nadie les diga de nuestro amor Si te hay querido, si te hay amado A nadie les diga de nuestro amor A nadie les cuente de nuestro amor ¿Cómo le contamos? ¿Y dónde está la chica soltera, Roddy? ¿Qué le va a acabar? ¡Arriba la chica soltera! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Vamos ahí! ¡Michael! ¡Pedalín Montañez! ¡Belito Montañez! ¡En tu cielo! ¡En vivo! ¡Y ahí está! ¡O tu éxito! ¡Un corazón para ti, Barú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero el Perú y América! ¡Salsa, chinita, sate! ¡Salsa, chinita, sate! ¡Salsa, chinita, sate! ¡Eso! Aunque no estés chilita, pero salta, salta, cosita rica Perito, oye Perito, ahí está, llegó la gente buena de Quillabamba Marca Paco, con tono de calma Y aquí, aguanta a mí los coquemateños Chilichilicito, chalanchalancis Chilichilicito, chalanchalancis Toca mi bandurria, toca mi charango Chilichilicito, chalanchalancis Chilichilicito, chalanchalancis Toca mi bandurria, toca mi charango Chilichilicito, chalanchalancis Mira quienes somos, somos solteris Para las solteras, somos buscaditos Y para las suegras, dolor de cabeza Mira quienes somos, somos solteris Mira quienes somos, somos solteris Para las solteras, somos buscaditos Y para las suegras, dolor de cabeza Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Rosalinda y mata Brisaida y mata Fábrica de zapatos Creaciones y mata En esta esquina, amaneciendo estoy En esta derecha, amaneciendo estoy Polleras arriba, pantalón abajo Esos de solteros, solteros maduros En esta esquina, amaneciendo estoy En esta derecha, amaneciendo estoy Polleras arriba, pantalón abajo Esos de solteros, solteros maduros Y las llenas, arriba Y las llenas, arriba Y las llenas, arriba Salud, donde está César y Mata Y Anet, Yacata Señora, para nosotros, dice Naduna bendesita Naduna bendesita ¡Date una vueltesina! ¡Sí, otra vueltesina! Donald Cuti, Ana María Malaño, Álvaro Yerner Cuti Malaño Para estaciones de servicios Leo por Espinar ¡Vamos a Nelly Lucía Crispe! ¡Y toma, y toma, y toma, y toma, y toma! ¡Y toma, y 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 toma, toma, y toma, 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 toma ¡Bronzo!